Dejamos atrás la Navidad, como les decía, pero lo que se viene ya es la celebración de fin de año. Y estoy seguro que en muchas parrillas habrá algún lechoncito, algún cerrito a la parrilla, seguramente. Hay motivos para que eso ocurra. Y hay motivos también para, mirando desde la producción, ver con expectativa el próximo 2021. Porque me imagino que muchos productores estarán pensando en qué va a pasar en este contexto internacional tan incierto, pero, tan incierto, pero, con una demanda creciente de cerdos a nivel mundial y también con demanda creciente en la Argentina. Juan Uccelli es consultor en todos los temas que tienen que ver con el mundo porcino y está en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás, Juan? Daniel Aprile te saluda. Buen día. Daniel, buen día. Gracias por el llamado. Al contrario. ¿Cómo estás? ¿Muy bien? Todo bien, todo bien. Bueno, me alegro. Juan, ¿hay motivos para alegrarse si uno es productor porcino? Mira, vamos a cerrar ahora el 2020, que fue un año que nadie se lo hubiera imaginado, pero a nivel mundial, por la pandemia, por todo lo que pasó. Y el sector porcino tuvo algunos meses malos, que fueron cuatro de abril a julio, y ocho meses de buenos a muy buenos. Y el resultado final da un resultado bueno en un año malo. Claro. Creo que hay muchas cosas interesantes, y con una perspectiva que vos bien hacías en la introducción, un mundo que necesita cada vez más carne de cero por el problema que tiene China, y que va a seguir teniendo, y es importante aclararlo, porque no lo va a solucionar de un día para el otro, por más que haga megagranjas o haga... salvo que traiga extraterrestres, no sé, pero dentro de la parte normal, no es un problema a solucionar dentro de los próximos 5 o 10 años. Entonces va a seguir siendo una aspiradora de carne de cerdo, y el mundo también está aumentando el consumo de la carne de cerdo, de razón por la cual es un buen momento como para ser oferentes de carne de cerdo en el mundo, sumado a que también vos dijiste la introducción que en Argentina, vamos a llegar, llegamos, ya prácticamente superamos los 19 kilos por habitante por año, y tenemos una expectativa de llegar a 30 kilos en el 2030. Me parece que son buenas noticias. Hay algunas cosas que hay que arreglar, que tienen que ver especialmente con un tema de decisiones gubernamentales, pero es un sector que puede seguir explotando, como explotó en los últimos años, explotando en el sentido de crecimiento ordenado, bien hecho, y ofreciendo cada vez más carne al mercado local y al mercado exportador. ¿Al sector porcino le hace falta lo que le pasó al sector avícola entre 2004, 2005 y 2012, 2013? No, no, es algo diferente al sector avícola. Nosotros tenemos la enorme suerte de ver qué hicieron el sector avícola y copiar las cosas que hicieron bien, las copiamos todas, y las que hicieron mal no las copiamos, o mejor echamos de no hacerlas. Lo que falta en este momento es un tema de determinar cómo se va a devolver el IVA inversiones, que desde hace tres años viene frenando un crecimiento posible, y que el crecimiento que se dio en estos últimos tres años, mismo en este año, es un crecimiento por mejora de eficiencia en unidades de la cerda, o sea, más kilos por madre y por año, y por un aumento del peso de faena de los animales faenados. Si tuviéramos ese arreglo de la devolución del IVA inversiones, que hoy está en un limbo, te puedo asegurar que el crecimiento sería del 20-25%, no de un 5-10% como estamos hablando en este año. Claro, para entender esto del IVA inversiones, si yo quiero invertir, soy un inversor, y quiero comprar un terreno, poner un galpón, empezar a invertir en genética, comprar madres, empezar a trabajar en la reproducción, tengo que comprar un montón de infraestructura, todo lo que yo compro, ¿qué pasa? Está al 21%, y el producto que vos vendés, la carne de cerdo, está al 10,5%. Entonces, nunca llegás a recuperar ese porcentaje, y conclusión, estás poniendo de entrada un 20% para ser redondos, de más, en tu inversión, y te frena. Entonces, esto se vio con la ley de presupuestos que se había en el 2017, que se empezó a aplicar por el 1 de febrero del 2018, de que hubo un freno en el crecimiento de los últimos tres años, 18, 19, 20. Que te vuelvo a repetir, que el sector crece, pero crece por otras cosas y crece a cuenta gotas, y podría crecer de una forma importante, transformando más maíz y soja, del que hoy estamos exportando, generando valor agregado acá en el país. 19, dijiste 19 kilos por habitante, y podemos llegar, bueno, podemos crecer más. ¿De qué depende, más allá de esta cuestión de las inversiones, que todavía consumamos más cerdo? Porque yo no veo tanta campaña para decir consumo más cerdo, ni tampoco la vi en el último tiempo. Lo que pasa con la carne de cerdo es que siempre va atrás de la carne vacuna, y está muy atenta a que suba o baje el precio. Mira, es una culpa del sector privado, de que no se haga la campaña como se hizo muchos años, que permitió este crecimiento. Yo te diría, en los últimos tres años, la justificación es que no se aumentó la producción, razón por la cual aumentar la promoción podría ser contraproducente, pero yo creo que si el gobierno toma esta decisión de solucionar este tema, el mismo sector se va a encargar de promocionar el consumo, y creo, y lo estamos viendo en estos días, que la carne vacuna está volviendo a los precios internacionales, y la carne de cerdo también, pero la diferencia es del 20 o del 30%, y los que comieron ayer un pechito de cerdo, y lo fueron a comprar, o lo van a comprar para fin de año, están 350, 320, 350 pesos, cuando la cerda está a 600 pesos, que es el mismo corte. Razón por la cual es una diferencia muy interesante, que va a seguir existiendo, que en alguna época de este año no existió, porque la vaca estaba muy atrasada, pero va a seguir existiendo, y esa es otra de las formas de crecer, cuando vos demostras que tenés un producto de calidad más barato. Por último, Juan, hablando un poco de China, China, bueno, a ver, siempre hablando en un mundo que más o menos siga como hasta ahora, digamos, porque la verdad es que se habla de segunda ola, bueno, no se sabe bien qué va a pasar con la economía a nivel mundial, es impredecible, y nos lo ha demostrado el mundo a partir de marzo de este 2020, pero en condiciones similares a las que estamos viviendo hoy, con una pandemia que más o menos tiende a controlarse, con la llegada de varias vacunas, China va a seguir demandando carne, o sea, ¿cuál es el disparador a nivel exportación de la carne de cerdo? ¿Qué es la demanda de China o el resto del mundo? Yo creo que es la demanda de todo el mundo, lo que pasa es que China es muy grande la demanda que tiene, uno podría analizar esto que estamos pasando como una tercera guerra mundial sin guerra, pero con una afectación muy importante, y después de las guerras mundiales, los productos que crecieron de forma ininterrumpida fueron los alimentos, razón por la cual Argentina tiene todo ese bagaje de ser un país productor de alimentos, y tiene todas las condiciones para crecer rápidamente, y dentro de ese paquete está la carne de cerdo, que es una opción más que interesante, no solo para China, sino para un montón de mercados que se están enviando en este momento, y que se van a abrir durante el 2021. Gracias Juan por la charla, lo mejor para terminar este 2020, y esperemos que el 2021 sea bueno, y muy bueno para los productores porcinos en particular. Te agradezco, y que sea mejor que el 2020 para toda la gente que lo necesita. Sí, seguro. Necesitamos un año mucho mejor que el 2020. Totalmente. Un abrazo Juan, gracias. Gracias a usted. Que andes bien. Juan Uccelli es consultor en temas porcinos, por eso siempre que queremos saber cómo está el mercado, cuáles son las tendencias, qué se viene, lo que sigue, en materia productiva lo llamamos y lo consultamos. Nos gusta hablar con los privados, pero también nos gusta hablar con quien es un referente de la actividad, ha sido presidente de la Asociación de Productores Porcinos durante mucho tiempo, y hoy por hoy está dedicado a la actividad privada. Seguimos, seguimos, porque hasta las 7 de la mañana tenemos mucho más palabra de campo. En un ratito les cuento cómo va a estar el clima este fin de semana. No va a haber lluvias, así que eso por lo menos ya se los anticipo.